Listo, bueno, muchas gracias por estar aquí, por estar conectados, por el esfuerzo que significa estar presente. Hoy, dándole continuidad a nuestro curso de Historia Insurgente, hoy nos encontramos con el profesor Alejandro López, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, el padre de esta iniciativa, de este curso, de esta historia liberadora que significa la Historia Insurgente de nuestra Venezuela, es el coordinador académico de esta hermosa iniciativa. Hoy nos corresponde la primera clase del segundo módulo, lo que es el inicio de la doctrina bolivariana. Entonces, en los próximos minutos, vamos a disfrutar de la ponencia, de la disertación de nuestro profesor Alejandro López. Prestemos mucha atención, igualmente, que la semana pasada vamos a implementar un instrumento al final de la semana para interactuar sobre las ideas y los saberes que compartamos a través de esta clase. Así que, sin más preámbulos, le cedo la palabra al profesor Alejandro López, profe. Bueno, muy buenos días. Saludos a todas y todos, milicianas, milicianos de la patria. Es un gran placer estar en esta oportunidad como profesor de este curso, de este diplomado, Historia Insurgente, Historia para el Combate. Ante todo, quiero agradecer al mayor general Marcano Tabata, quien nos ha dado la oportunidad de comenzar este plan de formación conjunto, y también al general Gil Rodríguez, quien ha estado acompañando esta actividad, que tiene mucho, mucho de interés actual. Eso es uno de los puntos importantes que quisiera plantearles alrededor de la doctrina bolivariana. ¿Qué hallamos en las ideas de Bolívar que están reflejadas en la actualidad? En el proyecto político que comienza el comandante Chávez, ya desde el 4 de febrero del 92 y en adelante. Hemos estado viendo dos clases, una clase con el profesor Pedro Calzadilla, otra clase con el profesor Manuel Carrero, que están referidas a lo que es el concepto de la Historia Insurgente, una propuesta política, una propuesta política que está fundamentada en la inclusión, en la participación, en que podamos entender y estudiar y crear la historia de todas y todos. La historia desde las comunas, desde las familias, desde las regiones, todas las historias en sí, desde las más pequeñas hasta las más grandes, hasta la nacional, hasta la continental, todas valoradas con una misma razón, todas valoradas por el aporte que hacen a nuestra identidad. La historia como una herramienta política de transformación de la realidad, no solamente de un relato, de un relato de grandes eventos, de grandes personajes, sino también un relato que tiene que ver de cómo hemos participado todas y todos en la historia. Todo lo que hacemos nosotros diariamente corresponde a nuestra historia personal. Y nosotros que estamos en la revolución, ustedes que forman parte del gran, la gran, la gran comunidad de milicianas y milicianos, sus aportes hacen historia día a día. Es una institucionalidad que nace en revolución y que tiene la participación popular como uno de sus ejes fundamentales. Entonces, vayamos al tema concreto de la doctrina bolivariana. Cuando nosotros decimos que somos chavistas, también decimos que somos bolivarianos. Y decía el comandante Chávez, bueno, ser revolucionario bolivariano, quien en sí lleva a una conciencia histórica, conciencia que pertenecemos a una gran lucha. Uno de los primeros puntos que quisiera compartir con ustedes, que el comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro hacen mucho énfasis, es que el proceso de independencia de Venezuela continúa. No se terminó en las llanuras de Carabobo en 1821, no se terminó en el lago de Maracaibo en 1823, no se terminó en la victoria patriota de Ayacucho en 1824, que vamos a cumplir próximamente un bicentenario más, o mejor dicho, el primer bicentenario de esa gran victoria, sino la independencia es un proceso continuo. Nosotros como patria, nosotros como nación libre, seguimos construyendo nuestra independencia. Y por eso ha estado la independencia como uno de los objetivos históricos que ha planteado la Revolución Bolivariana. La independencia como principal valor, y es uno de los valores que vamos a abordar más adelante cuando hablemos de la doctrina de Bolívar. ¿Qué es una doctrina concretamente? Una doctrina corresponde a un conjunto de ideas que son llevadas a la práctica, un conjunto de principios, un conjunto de elementos que transcienden el pensamiento y que se ejecutan para transformar, en este caso de la doctrina bolivariana, transformar una realidad desigual. ¿Qué quiero compartirles hoy? Bueno, ¿cuáles son tres principios fundamentales de la doctrina bolivariana que vamos a examinar? Tres grandes ideas. Tres grandes pensamientos que fueron llevados a la práctica por el libertador Simón Bolívar. Y cuando los vemos a la luz de hoy, fueron llevados a la práctica también por el comandante Chávez y ahora por el presidente Nicolás Maduro. Hay un primer principio que quiero compartir con todas ustedes, con todos ustedes. El principio de la igualdad y la justicia social. Si nosotros pensamos en Bolívar, una de las primeras ideas, una de las primeras luchas, de los primeros decretos, y de los primeros elementos que puso sobre la mesa el libertador, como líder de la revolución continental patriota, fue la garantía de la igualdad y la justicia social. Esa es una primera idea de su doctrina. Antes de seguir desarrollando la clase, sí me gustaría decirles que para ubicar estas ideas de la doctrina de Bolívar, el documento clave que les llamo a revisar y a leer con mucha atención, a analizar, a debatir con los compañeros, con las compañeras, es el discurso de Angostura. El discurso de Angostura que pronuncia el libertador el 15 de febrero de 1829. Angostura, actual ciudad Bolívar. Es el segundo congreso de Venezuela, el que se instala en Angostura el 15 de febrero. El primero había sido el 2 de marzo de 1811. Y les voy a hablar un poco de esto también, antes de ahondar en la doctrina. Porque es que el proceso de independencia de Venezuela nace como un proceso constituyente también. O sea, el comandante Chávez no inventa nada de la constituyente y no se la saca como un as bajo la manga o como querían decir muchos, como algo que jamás ha correspondido a la práctica política venezolana. No, para nada. O sea, el 19 de abril de 1810, que es ese primer momento donde los mantuanos caraqueños derrocan a las autoridades monárquicas. Recuerden que Vicente Emparan se asoma a la plaza, que ahorita es la plaza Bolívar de Caracas, y él está en ese balcón que es ahorita la Casa Amarilla, y pregunto a la gente si quieren que continúen el mando y la gente le dice que no. Eso es un primer referéndum. Y a partir de ahí, los mantuanos caraqueños con los pardos que se habían organizado dan lo que podemos decir sin lugar a dudas un golpe de Estado. Un golpe de Estado de las autoridades monárquicas. A partir de entonces, del 19 de abril de 1810, se instala en Caracas una Junta de Gobierno que no declara la independencia, pero sí llama a un proceso político muy importante, y es el proceso político constituyente. Recordemos que para el 19 de abril de 1810, Venezuela existía como una capitanía general, una parte administrativa del Reino Español, del Imperio, una parte de su colonia. Esa capitanía general había nacido como territorio, como institución en 1777. O sea, nosotros teníamos muy poco tiempo, no teníamos ni 40 años de constituido como capitanía general cuando se sustituye el gobierno del capitán general Vicente Empanán por una Junta de Gobierno. Esa Junta de Gobierno de Caracas de 1810 hace algo muy, muy importante. Convoca a un proceso constituyente, porque esa capitanía general estaba dividida en 10 provincias. En esas 10 provincias, desde Caracas, se les invita a elegir diputados para un congreso. De esas 10 provincias, solo 3 permanecieron fieles al rey, Coro, Maracaibo y Guayana. Vinieron diputados de esas otras 7 provincias a Caracas y se instala en Caracas el 2 de marzo de 1811, casi un año después del 19 de abril, se instala el primer congreso de Venezuela, primer congreso constituyente, que no solamente es el primero de Venezuela, es el primero de las colonias españolas en América, porque Venezuela es pionero en ser un espacio político constituyente en todas las colonias españolas de América y es pionero también en declarar la independencia en el marco de ese congreso. Nuestra independencia se declara en un congreso que se instala con la participación de las mayorías de las provincias de la capitanía general. El 70% pues de 7 de 10. Pero 7 de 10. ¿Por qué les digo esto? Porque ya en 1819 cuando Bolívar convoca a los diputados de Angostura es el segundo congreso y han pasado ocho años de guerra. Ya ha caído la primera república en el año 1812. Bolívar se exilió en la nueva Granada en 1812 y ahí escribe el manifiesto de Cartagena. Bolívar regresa a Venezuela con la campaña victoriosa la campaña admirable de 1813 pero al año siguiente las tropas de Boves derrocan a las autoridades republicanas y se acaba la república en 1814. Bolívar se exilia está primero de nuevo en la nueva Granada luego Bolívar pasa a Jamaica luego de Jamaica pasa a Haití en 1816 en 1816 Bolívar organiza las tropas y organiza dos expediciones desde los callos de Haití hasta el oriente de Venezuela ya en 1817 el oriente de Venezuela en específico la zona de Guayana está en proceso de liberación por acción de Manuel Carlos Piar Bolívar se integra y unifica todas las fuerzas y ya en 1819 están Angostura teniendo al gobierno de Venezuela como sede en lo que es actualmente Ciudad Bolívar entonces estamos en un discurso vamos a evaluar un discurso que lo que hace Bolívar en Angostura ese 15 de febrero es proponer una propuesta de valga la redundancia constituyente es su propuesta de gobierno a mí me gusta decir esta esta comparación el discurso de Angostura es a Bolívar lo que el libro azul es al comandante Chávez el discurso de Angostura es el programa ideológico y político cuál es una de las bases de ese programa de esa doctrina igualdad y justicia social ya Bolívar en 1816 había abolido la esclavitud primero desde Carúpano y después de Documare de la Costa era uno de los elementos muy importantes que tenía Bolívar como meta meta política meta social hacer que la lucha sea de todos y todas qué nos dice Bolívar en el discurso de Angostura en torno a la igualdad y la justicia social les leo los ciudadanos de Venezuela gozan todos por la constitución intérprete de la naturaleza de una perfecta igualdad política cuando esta igualdad no hubiese sido un dogma en Atenas en Francia en América deberíamos nosotros consagrarlo para corregir la diferencia que aparentemente existe mi opinión es legisladores recordemos que Bolívar les está hablando a diputados de Nueva Granada y de Venezuela que el principio fundamental de nuestro sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida y practicada en Venezuela que todos los hombres nacen con derechos iguales a los bienes de la sociedad está sancionado por la pluridad de sabios como también lo está que no todos los hombres nacen igualmente aptos a la obtención de todos los rangos pues todos deben practicar la virtud y no todos la practican todos deben ser valerosos y no todos lo son todos deben poseer talentos y no todos lo poseen que dice Bolívar de aquí viene la distinción efectiva que se observa entre los individuos de la sociedad más liberalmente establecida si al principio la igualdad política generalmente es reconocido no lo es menos el de la disigualdad física y moral la naturaleza esto es importante hace a los hombres desiguales en genio en temperamento en fuerzas y caracteres las leyes corrigen esta diferencia porque colocan al individuo en una sociedad para que la educación la industria las artes los servicios las virtudes le den una igualdad ficticia propiamente la igualdad ante la ley dice Bolívar ficticia porque las desigualdades naturales que existen las desigualdades morales que existen están establecidas en una misma vara pues la ley nos mide a todos por igual es un punto importante en la doctrina bolivariana de la igualdad y la justicia social además de una sociedad donde Bolívar recalca también acá en el discurso de Angostura que se aboliera la esclavitud lo dice Bolívar en 1819 que es una gran vergüenza que existiese la esclavitud de hombre por el hombre dice Bolívar que otro punto fundamental además de la extinción de la esclavitud tiene que ver con la educación popular la formación igualitaria para todas y todos recordemos que venimos de una sociedad colonial excluyente racista machista nada más podían estudiar los niños de familias blancas pudientes mantuados con mucho dinero no las mujeres no estudiaban los indios no estudiaban los negros no estudiaban los pardos mulatos nadie estudiaba quien rompe con esa doctrina es Simón Rodríguez el maestro del libertador Bolívar desde muy pequeño como desde los 10 años de edad comienza a ver clases con Simón Rodríguez y Rodríguez tiene otra mentalidad abierta muy revolucionaria para la época y él le da clases a niñas le da clases a niños mulatos le da clases a niños pobres con esa mentalidad que Bolívar se forma por eso es que el resultado que tiene Bolívar del concepto de igualdad que plantea mucho tiempo después en su vida militar y política como estadista como revolucionario como líder de tropas liberadoras de pueblo tiene que ver la educación popular también con el aprender haciendo no se trata solamente de la teoría no se trata solamente de los conceptos sino ponerlo en práctica esa es la enseñanza real ahí está el aprendizaje real cuando se contrasta lo aprendido en la teoría con la práctica el aprender haciendo la educación para el trabajo las artes y los oficios es un punto fundamental otra arista entonces tenemos la liberación de todos los esclavos no existe la esclavitud la educación popular otro elemento al que hace referencia Bolívar para garantizar la igualdad y la justicia social tiene que ver con el reparto de tierras el reparto justo de tierras para quienes para el pueblo que haya luchado por su liberación esa era otra de las garantías que Bolívar daba para garantizar la igualdad o sea que pudieran tener igualdad de condiciones para producir para tener la vida para tener la dignidad algo que acaba la república oligárquica después de que Bolívar se muere en 1830 pero eso lo vamos a ver después entonces primer aspecto de la doctrina bolivariana igualdad y justicia social esa igualdad y justicia social está sustentada en la abolición de la esclavitud como un primer punto la educación popular como otro punto y el reparto justo de tierras la propiedad social como otro punto más vamos a un segundo punto de la doctrina del libertador Simón Bolívar la doctrina que plantea en su discurso angostura que tiene que ver con la práctica de la independencia y el antiimperialismo bueno cuando se declara la independencia el 5 de julio de 1811 comienza una guerra frontal ya estaba desde el 19 de abril pero comienza con mucha más fuerza la guerra contra el imperio español en Venezuela se desarrolla la guerra de una forma cruenta sangrienta como en ninguna otra parte de América eso se los podemos asegurar y eso está plasmado en los documentos en los libros nuestra guerra de independencia fue muy fuerte de guerreros que dieron el todo por el todo sin que eso tenga que soslayar el hecho que también fue un intenso debate político en Venezuela se formaron las ideas principales que influyeron en muchos países de América durante el proceso de independencia Bolívar ya desde 1818 tiene problemas con el imperialismo no solamente con el imperialismo español sino también con el imperialismo norteamericano que se estaba formando Estados Unidos estaba en gestación como imperio y porque en 1818 las fuerzas patriotas de la república de Venezuela controlan la navegación del río Orinoco y ponen un bloqueo del río Orinoco un bloqueo que evita que las embarcaciones enemigas españolas puedan circular libremente por el Orinoco que es una vía estratégica una vía estratégica que comunica los llanos el sur de los llanos con el caribe por la navegación por eso es que Bolívar esa navegación del Orinoco lo garantiza ¿qué hacen los gringos? los gringos se meten en las aguas del río Orinoco para empezar a comerciar con los españoles violando el bloqueo de Venezuela en el año 1818 Bolívar ordena y las autoridades militares venezolanos ordenan la incautación de dos embarcaciones norteamericanas embarcaciones que le estaban vendiendo pertrechos armamentos alimentos a los españoles si mal no recuerdo la embarcación tigre y la embarcación conejo en el año 1818 los gringos mandan a un agente un agente diplomático llamado Juan Bautista Irvine Bolívar cree en principio que los gringos van a venir a apoyar la causa republicana pero no ese Juan Bautista Irvine viene acá a reclamar esas dos embarcaciones además de una forma muy insolente hay un conjunto de cartas que intercambian Bolívar y Juan Bautista Irvine en 1818 que son claves para entender la postura de Bolívar la postura de dignidad donde bueno flagrantemente los gringos no aceptaban la existencia de la República de Venezuela y de sus leyes y querían pasar por encima de nosotros para ellos garantizar su comercio con los españoles dígame si no se parece a lo que pasa actualmente ahorita que quieren desconocer a un gobierno legítimo para ellos garantizar su ganancia y su comercio por encima de la ley por encima de la soberanía de los pueblos ese año en 1818 a raíz de ese impase y también del fortalecimiento de la Santa Alianza la Santa Alianza es una organización de potencia europea donde está Austria por un lado donde está por otro lado Prusia que es ahorita Alemania y por otro lado Rusia ellos tres en principio estaban aliados para apoyar a España para que reconquistara América en 1818 Bolívar el 20 de noviembre como presidente y jefe de todos los ejércitos de Venezuela emite una proclama una declaración 20 de noviembre de 1818 esa proclama básicamente el libertador dice que nosotros estamos luchando por nuestra independencia que comenzamos el camino de la autodeterminación el 19 de abril de 1810 y que Venezuela estaba dispuesta a luchar con todo el mundo si todo el mundo se le oponía en su camino a la libertad es un documento bellísimo se los recomiendo los vamos a poner a divulgar por los canales muchos consideran que esa es la segunda declaración de independencia de Venezuela 20 de noviembre del año 1818 es una reafirmación de dignidad de soberanía y el presidente Nicolás Maduro en ocasión del bicentenario de esta fecha el 20 de noviembre del año 2018 declaró ese día como el día de la historia insurgente y es muy significativo para nosotros que así sea al año siguiente entonces está Bolívar organizando el segundo congreso en Angostura después de ese impase con los gringos y que dice Bolívar en la carta perdón en el discurso de Angostura sobre la forma de hacer política propia soberana dice Bolívar cuanto más admiro la excelencia de la constitución federal de Venezuela Bolívar era muy crítico al federalismo y esa constitución de 1811 era muy parecido a la constitución gringa recuerden que los norteamericanos habían alcanzado su independencia en 1776 y su constitución si mal no recuerdo es de la década de 1780 era una referencia pero Bolívar estaba muy de ese acuerdo con el sistema federal porque sentía y lo sabía que había dividido a las fuerzas patriotas porque el federalismo dice gobiernos autónomos regionales pero en este momento se necesitaba y Bolívar siempre apostó por el centralismo la concentración del mando político del poder militar también por supuesto dice Bolívar cuanto más admiro la excelencia de la constitución federal de Venezuela tanto más me persuado de la imposibilidad de su aplicación a nuestro estado y según mi modo de ver es un prodigio que su modelo en el norte de América subsista tan prósperamente y no se trastorne al aspecto del primer embarazo o peligro a pesar de que aquel pueblo es un modelo singular de virtudes políticas y de ilustración moral no obstante que la libertad ha sido su cuna se ha criado en la libertad y se alimenta de pura libertad lo diré todo aunque bajo de muchos respectos este pueblo es único en la historia del género humano es un prodigio repito es un sistema tan débil y complicado como el federal haya podido regirlo en circunstancias tan difíciles y delicadas como las pasadas pero sea lo que fuere de este gobierno con respecto a la nación americana debo decir que ni remotamente ha entrado en mi idea asimilar la situación y la naturaleza de los estados tan distintos como el inglés americano y el americano español no sería muy difícil aplicar a España el código de libertad política civil y religioso de Inglaterra pues aún es más difícil adaptar en Venezuela las leyes del norte de América imagínense lo que dice aquí Bolívar clarito 1819 sigue Bolívar no dice el espíritu de las leyes que estas deben ser propias para el pueblo que las hacen que es una gran casualidad que las de una nación puedan convenir a otra que las leyes deben ser relativas a lo físico del país al clima a la calidad del terreno a su situación a su extensión al género de vida de los pueblos referirse al grado de libertad que la constitución puede sufrir a la religión de los habitantes a sus inclinaciones a sus riquezas a su número a su comercio a sus costumbres a sus modales es aquí el código que debíamos consultar no el de Washington que dice Bolívar aquí tenemos que realizar los esfuerzos para conformar leyes que correspondan a nuestra propia naturaleza a los Estados Unidos le pudo haber servido muy bien el esquema federal y sus leyes pero somos países distintos naturaleza distinta y dicho sea de paso ya Bolívar en la carta de Jamaica lo pueden ubicar critica mucho que los hermanos del norte refiriéndose a los gringos no hayan querido involucrarse en la lucha de sus hermanos del sur contra España ellos que son los paladines de la libertad no pusieron ni esto ni un medio para abogar ni para apoyar a la lucha de todos los territorios no solamente el de Venezuela sino todos los territorios coloniales de España en América en 1820 un año después del discurso de Angostura Venezuela está negociando un armisticio de paz y regularización de la guerra con España el rey español en 1820 pide cacao y es así ahí están los documentos Morillo Pablo Morillo se acerca a Bolívar empiezan las negociaciones con emisario y que le dice Bolívar en su momento a Juan Germán Rocio que es el vicepresidente de Colombia ya existe la gran república de Colombia en 1819 en 1820 que los gringos son antineutrales esa es una postura que tienen ellos o sea que ellos son beligerantes eso es lo que quiere decir el libertador y son beligerantes a favor de los españoles o sea se dicen que son neutrales pero en realidad son antineutrales ante lo que estaba sucediendo en América y ya en 1819 1829 perdón Bolívar avisora que Estados Unidos se estaba configurando como una gran potencia del mal y que iba a ir en nombre de la libertad en detrimento de la libertad de los demás países americanos en 1823 se formula la doctrina Monroe que es la América para los americanos y ahí en adelante ellos nos han considerado a nosotros como su patrio trasero entonces tenemos un segundo punto de la doctrina de Bolívar la práctica de la independencia y del antiimperialismo la práctica de la independencia no solamente se trata de la lucha física en la guerra contra los enemigos sino también de la construcción de leyes propias que no copien modelos de afuera que corresponden a la naturaleza misma de nuestra cultura de nuestra identidad de nuestra forma de producir nuestra forma de relacionarnos nuestra forma de ser ¿qué tenemos entonces? hemos repasado primer punto de la doctrina igualdad y justicia social segundo punto de la doctrina la práctica de la independencia y la práctica del antiimperialismo tenemos entonces un tercer punto de doctrina ¿cuál es el tercer punto de doctrina bolivariana que vemos reflejada en la actualidad? la unidad y la paz de los pueblos de América Bolívar fue el constructor de la unidad americana fue el artífice real concreto de la confederación de naciones pero no fue el ideólogo original la idea de la unión de los pueblos de América corresponde a Francisco de Miranda Francisco de Miranda quien nace en 1750 lo conocemos en muchos libros de historia se conoce a Francisco de Miranda como el precursor de la independencia a mí me gustaría decir que él es también un libertador de América de Venezuela por supuesto que tiene una labor como precursor sus ideas son principales ¿qué plantea Miranda a finales del siglo XVIII? casualmente el mismo año que nace Bolívar en 1783 ya Miranda ha cuajado un proyecto para la liberación de América recordemos que Miranda se va en 1750 y recorre Europa sirve al ejército español luego se se retira del ejército español combate en la lucha independentista norteamericana es reconocido su participación en la independencia norteamérica luego combate en la lucha de la revolución francesa contra el antiguo régimen y es reconocido su nombre está en el arco de un triunfo de París es un gran revolucionario es un ideólogo para muchas personas que lo conocieron la mayoría de las personas era un tipo fuera de este mundo manejaba varios idiomas manejaba conocimientos de la ciencia física pero también manejaba conocimientos de las letras de la filosofía de la historia de la política de la botánica era un gran gran sabio y Miranda pasó por Europa en sus viajes viendo los modelos políticos y sociales para crear un proyecto para América en 1783 le presenta al gobierno inglés este proyecto al que él llama el proyecto Colombia ¿qué dice Miranda? bueno una gran nación que todas las colonias de España en América se crea una gran nación desde México hasta el sur en Argentina y Miranda le puso el nombre a esta nación como Colombia es esa Colombia la que está también en nuestra primera constitución desde 1811 dice continente colombiano porque desde Venezuela en 1811 ya en el artículo 127 de esa constitución se establece que nosotros desde Venezuela apoyamos todas las causas americanas por la libertad a nuestros hermanos que vienen del colonialismo español y dice en nuestra constitución la América española dice mejor dicho el continente americano antes América española entonces esa visión de unidad que tiene Miranda recordemos que Miranda luego llega en 1810 a Venezuela se integra en ese congreso constituyente que les hablé en 1811 es uno de los firmantes del acta de independencia del 5 de julio y Miranda también forma parte en las discusiones de la primera constitución nosotros tenemos nuestra primera constitución en 1811 también es la primera constitución entre todas las constituciones de las colonias de América somos pioneros también en eso que se establece constitucionalmente gracias que nosotros vamos a estar llamados a colaborar con todos los países que necesiten nuestra ayuda recibimos la ayuda de la nueva granada en 1813 en la campaña admirable recibimos la ayuda de Haití de Alejandro Petión en 1816 en las expediciones navales de Haití a Venezuela y nosotros después de 1819 participamos Bolívar después del discurso de Angostura organiza la operación de la liberación de la nueva granada que ocurre el 7 de agosto con la batalla de Boyacá luego en 1821 se libera Venezuela definitivamente en Carabobo en 1822 se libera Ecuador con las batallas de Pichincha y de Bomboná y en 1824 vamos a cumplir ahorita un bicentenario de la liberación de Perú y de toda América con las batallas de Jundin y Ayacucho hasta 1826 estaban los venezolanos combatiendo la liberación del puerto del Callao en Perú fue en 1826 y fue Bartolomé Salón en 1826 también se instala el Congreso Ficciónico de Panamá es la primera instancia de países libres americanos que se reúnen para debatir sobre su destino eso son ese es el ideal de la doctrina de Bolívar referido a la unidad y la unión de los pueblos de América a veces nosotros vemos en los libros de historia que existe una nación que se llama la Gran Colombia ¿verdad? no existió como tal la Gran Colombia existió como Colombia lo que pasa es que los libros de historia ponen a la Gran Colombia para diferenciarla de la Colombia actual esa Colombia que crea Bolívar en 1819 que está en el discurso de Angostura planteado ahorita les voy a leer un extracto muy hermoso de Libertador esa Gran República integraba los territorios de Panamá de las actuales Panamá de Colombia de Ecuador y de Venezuela si nosotros sumamos todo el territorio de la Gran Colombia todo esa República que estuvo entre 1819 y 1830 son más de 2.300.000 kilómetros cuadrados anoten eso por ahí la Gran Colombia más de 2.300.000 kilómetros cuadrados eso ese territorio si uno une a España a Portugal a Francia a Polonia a Inglaterra a todas las Islas Británicas a todo el Reino Unido si ponemos a Dinamarca si ponemos a Bélgica a Holanda a la Europa Central caben y todavía sobra espacio en los espacios que era de la Gran Colombia tenía salida al Atlántico tenía salida al Pacífico las mejores minas de oro y plata estaban en los territorios de la Gran Colombia las tierras más fértiles una fuente inagotable prácticamente de agua dulce y una situación estratégica Bolívar lo que propone con Colombia con esa Gran República de Colombia es tener una nación lo suficientemente robusta con un volumen representativo ante las potencias del mundo para que no fuese de Nuevo América subyugada por la fragmentación porque eso fue lo que causó el colonialismo español dividirnos fragmentarnos nosotros como venezolanos como parte de la colonia española no podíamos comerciar libremente ni relacionarnos políticamente con México o con Colombia o con Argentina estaba prohibido existía un monopolio de relaciones económicas y políticas con España Colombia la Gran Colombia significaba un cambio completamente distinto fíjense que esa Gran República de Colombia fue la que acudió en auxilio a Perú el Congreso peruano y la presidencia peruana le piden auxilios a Bolívar en 1823 porque en Perú la situación ya estaba grave y eso que San Martín desde Argentina los había ayudado a liberarse en 1821 la situación fue tan grave Bolívar le plantea al Congreso que estaba en Cúcuta en ese momento el permiso respectivo a Bolívar el Congreso le da el permiso y avanza hacia Perú y en cuestión de un año se libera Perú en el año 25 se crea Bolivia como nación independiente todo bajo los términos de autodeterminación bajo los términos de respeto a la soberanía de los pueblos y Bolívar soñaba sí con una confederación de naciones que fue lo que se planteó en el Congreso de Panamá y acá yo quiero hacer énfasis en algo porque solemos caer y permiso me tomo un poquito de café por aquí solemos caer en una trampa ideológica grave cuando nosotros decimos el sueño de unión de Bolívar no, 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 no no fue un sueño fue una realidad concreta Bolívar practicó la unidad de los pueblos de América no fue un sueño una elucubración un imposible es muy bonito suena muy bonito románticamente el sueño de Bolívar pero cuando pensamos en un sueño pensamos en algo que no se realizó en algo que está pendiente si está pendiente la unidad que se realizó fue un hecho concreto del que les estoy hablando una nación que tuvo 11 años de funcionamiento 1819 a 1830 ahí está la unión de Bolívar una nación que permitió la liberación de Venezuela de Colombia de Ecuador de Perú de Panamá y de Bolivia una nación que suscribió tratados con México con Argentina con Chile la nación que organizó el Congreso Fictiónico de Panamá en 1826 que lo comentaba anteriormente ese congreso es una gran referencia ¿de qué? de las relaciones de las naciones americanas del derecho público del derecho internacional americano esa es la idea de Bolívar que los gringos a partir de 1830 la toman y crean la idea del panamericanismo el panamericanismo como supuesta idea de Bolívar no, no no crean eso tampoco el panamericanismo es parte de la doctrina monroista de expansión y de ocupación y de intervención norteamericana en todo el continente americano el panamericanismo es el que pare a la OEA el ministerio de las comunas como bien lo dijo Fidel en su momento entonces veamos la doctrina de Bolívar es muy clara y cuando nosotros vemos esa doctrina de igualdad y justicia social por un lado la doctrina de práctica de independencia del antiimperialismo por otro y la doctrina de la unión de los pueblos de América la vemos planteada en nuestra constitución de 1999 en nuestro proyecto nacional Simón Bolívar y en todos los proyectos nacionales que han estado en el marco de la revolución bolivariana en los últimos siete objetivos históricos que nos ha fijado el presidente Nicolás Maduro y en las siete transformaciones a las que nosotros estamos llamados a seguir construyendo la doctrina de Bolívar es una doctrina viva es una doctrina actual es una doctrina que cuando nos habla de igualdad y justicia social nos habla de la misión Robinson nos habla de la misión barrio adentro nos habla de inclusión y participación es una doctrina que cuando nos habla de práctica de la independencia y del antiimperialismo nos habla de la primera constitución votada por su pueblo que es la constitución de la república bolivariana aprobada el 15 de diciembre de 1999 un hecho inédito en la historia mundial no hay país del mundo que haya aprobado su constitución como lo hicimos nosotros en 1999 tampoco ese proyecto de desnacionalización en el que se plantea el comandante Chávez con la recuperación de PDVSA en las industrias básicas y la derrota del neoliberalismo a partir del año 2005 de eso se trata la lucha contra el imperialismo la lucha en la que estamos actualmente donde somos objeto de más de 900 medidas unilaterales criminales llamadas sanciones bloqueo de nuestra economía de nuestro desarrollo nacional de nuestras potencialidades energéticas sociales culturales políticas eso de eso se trata vemos la unidad de los pueblos de América la unión y la paz lo vemos en la CELAC que instaló el comandante Chávez en el año 2011 pero lo vemos también en Petrocaribe lo vemos en el ALBA que ha recobrado una nueva fuerza en los meses anteriores los vemos en UNASUR en todas las alianzas que existen entre nuestros pueblos americanos entre todas las relaciones entre iguales Bolívar la gran doctrina internacional que lo animaba era la doctrina del equilibrio del mundo decía el libertador debemos alcanzar una situación en la que ninguna potencia se imponga sobre otra en que ninguna cultura ningún pueblo se sienta con la potestad de invadir se sienta con la potestad de ocupar se sienta con la potestad de colonizar que finalmente es la gran tarea por la que Bolívar luchó la descolonización de América en sus términos políticos que fue la principal victoria del libertador los términos militares una lucha de más de 20 años una lucha bueno como les decía al principio muy cruenta de parte de Venezuela los combatientes venezolanos llegaron hasta las sabanas y hasta la altiplanicia andina por los ideales de libertad y sobre todo no solamente por un ideal sino una práctica concreta de cambio social ya formaban parte de una sociedad todo eso todo eso queda en pausa cuando muere el libertador en 1830 se desintegra la unión se divide Colombia en 1830 Páez aquí en Venezuela Santander en Colombia Juan José Flores en Ecuador destrozan el proyecto de la unión y nos instalan la idea de que era un sueño imposible comienza en Venezuela la república oligárquica la república de los godos los godos son los realistas que se quedaron como gallo tapado durante la guerra y no les tocaron sus propiedades y se quedaron tal cual bien escuálidos y después de que se acabó la guerra empezaron a hacer negocios con Páez esos son los godos con eso gobernó Páez y Páez se convirtió en el líder de un pueblo en el líder indiscutido de una fuerza militar como nunca había visto la historia militar moderna se convierte lamentablemente en el líder de una oligarquía en el líder de una casta de terratenientes y en el líder de una república esclavista esa es la república de Venezuela de 1830 esa es la república de Venezuela la cuarta república de Venezuela que termina 168 años después con la victoria del comandante Chávez el 6 de diciembre de 1998 la primera república de Venezuela 1811 1812 se cae después del terremoto después de la sublevación de los esclavos en Barlovento y después del desastre administrativo que existía por la inexperiencia política y toda la presión y bloqueo del imperio español la segunda república de Venezuela de 1813 a 1814 básicamente se cae también esa república por las mismas razones hay una dirigencia política que no cuenta con el apoyo popular Bolívar construye esa base popular y se construye entonces a partir de 1819 a 1830 esa tercera república la que dice el profesor Pedro Calcella que es la república radical el proyecto profundo popular este proyecto que estamos hablando de la doctrina de la igualdad y la justicia social de la práctica de la independencia del antiimperialismo de la práctica de la unión de los pueblos y la paz de los pueblos de América esa 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 república en sí pasan 168 años que se desconfigura el proyecto de Bolivia los últimos 40 años de la cuarta república los conocemos como el puntofijismo la democracia representativa y opresiva de acción democrática de COPE durante 40 años y esa lógica que se rompe con la nueva constitución como decimos aprobada por voto popular en 1999 hay un punto importante que quisiera sobre todo resaltar que tiene que ver precisamente con la doctrina de Bolívar que tiene que ver con nuestra identidad nacional y tiene que ver con la construcción de la historia Bolívar condujo a un ejército popular como ningún otro líder americano lo ha tenido un ejército realmente diverso en lo social en lo cultural en lo étnico y les echo este cuentico para ir cerrando aquí ya la alarma me está avisando que pasaron 45 minutos y eso también creo o esta es la mía de tener aquí ¿cómo era el ejército de Bolívar que vence en Carabobo? ¿cómo era el ejército de Bolívar que vence en Bomboná en Pichincha en Junín y Ayacucho? en principio un ejército que tiene criollos mantuanos que tiene parlos mulatos un ejército que tiene indígenas los del Caroní que se sumaron después de 1817-18 pero también los indígenas andinos que se suman a partir de 1820-22 con Sucre y después con Bolívar es un ejército que cuenta con una fuerza de combatientes afrodescendientes esos mismos afrodescendientes que antiguamente estaban esclavizados que Bolívar les da la libertad es un ejército que cuenta con los llaneros es un ejército que cuenta con los antillanos combatientes de Cuba combatientes de Martinica combatientes de Curacao combatientes de todos todos los países de las islas combatientes haitianos y es un ejército que cuenta con europeos que cuenta con franceses que cuenta con italianos que cuenta con españoles y que cuenta con británicos que en sí mismos son diversos porque de la isla británica vienen los ingleses vienen los galeses vienen los irlandeses y vienen los escoceses no había no había en 1818-1826 una fuerza de combate tan diversa tan popularmente y diversa con tantas nacionalidades metidas bajo un mismo comando imagínese entonces la comprensión social cultural que tenía el libertador la claridad que tenía en Ayacucho combaten chilenos ecuatorianos peruanos colombianos venezolanos panameños cubanos argentinos de todas las nacionalidades es la máxima realización y quería compartir con ustedes eso porque la milicia es una base popular muy diversa también y que nos une la idea de patria la idea de soberanía la práctica de la independencia la práctica del antiimperialismo la igualdad social y la justicia para todas y todos y sobre todo vernos como parte de un continente no podemos entender la victoria como un esquema revolucionario desde lo nacional sino desde lo continental vean lo que sucede en el siglo XXI con la llegada del comandante Chávez y con lo que sucede con el avance revolucionario de los pueblos en las primeras décadas del siglo XXI no es casualidad Venezuela es una vanguardia revolucionaria continental tenemos una poderosa doctrina que hoy apenas la esbozamos pero estoy sin duda alguna convencido que cada uno de ustedes milicianos y milicianas ponen en práctica esta doctrina estas palabras que hoy les estoy compartiendo seguramente han hecho relación y el mismo concepto del pueblo en armas de la unidad cívico-militar que representa en sí mismo la milicia tiene que ver precisamente con ese primer eje de ese segundo eje de la doctrina de Bolívar que es la práctica de la independencia y el antiimperialismo y la vía de la defensa de nuestra patria muchas gracias a todas y todos ha sido un placer compartir con ustedes estas ideas recordemos entonces que Bolívar son ideas prácticas concretas muy vivas en la igualdad y la justicia social en el antiimperialismo y la práctica de la independencia y en la unidad la paz y la solidaridad de todos los pueblos de América muchísimas gracias a todas y todos pero profe Alejandro López en nombre de nuestro comandante general el mayor general Marcano Tabata de todos sus compañeros que hermosamente descrito por usted y haciendo analogía a la diversidad de nuestro ejército libertador toda nuestra estructura base todos los compañeros que están en las distintas actividades académicas del sistema educativo oye le damos el agradecimiento pero pero como como hermano como compañero verdaderamente fueron 45 minutos intensos y realmente nos llevamos muchos argumentos para socializarlo para compartirlo con nuestra con nuestra gente en nuestro territorio que son argumentos que en estos momentos de tanta guerra cognitiva nos permite a nosotros colocar hechos sobre la mesa y de alguna forma nos permite colocarnos en la vanguardia con esa herramienta que es el conocimiento de esta historia insurgente que ciertamente es una lanza ideológica para este combate así que profe muchísimas gracias por por todas sus palabras compañeros nos mantenemos en contacto próximamente mandaremos las coordenadas para interactuar y pendiente que nosotros venceremos Chávez vive Chávez vive venceremos